¡Buenos días! ¡Buenos días! Él está contento ahorita. Es su primer día, nuevos compañeros. Una nueva experiencia que voy a tener hoy. Quisimos venir para acá para poder para un mejor futuro a mis hijos. Mi nombre es Kimberly Carchipulla. Soy ecuatoriana. Vengo, o sea, saliendo de mi país por cómo están los peligros, la delincuencia a diario. Más o menos el 21 de junio llegué aquí a Nueva York. Llegué a un lugar donde no tenía familia. Fue duro. Hasta el momento estamos en un albergue. Un saludo. 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 ¿Cuál es lo que le vaya a gustar a él en un futuro? Que el esfuerzo que ha hecho valga la pena para que mis hijos puedan retener un futuro mejor. Puedan estudiar, puedan ser alguien aquí, porque son mejores los estudios. Yo nunca te iba a ver.